Hola, muy buenas a todos, soy Neper y hoy estamos aquí para hablar de la nueva expansión que viene ya dentro de nada para Shadowverse, Red Reads of Glory. En esta expansión cabe destacar que vamos a ver un montón de personajes que ya conocíamos, pero va a venir con facetas nuevas y nuevas formas de ser jugados. Vamos a ver también algún tipo de carta nueva que va a tener relación con cartas solo de esta expansión, otras que vienen para apoyar las expansiones que ya teníamos antes, sobre todo las máquinas. Y sobre todo profundizar un poquito más en otras temáticas y en otra capacidad del lore de estos personajes. Y vamos a ver que como ya tenemos unas cuantas cartas acumuladas, voy a hacer este vídeo más centrado en algunas clases que podemos ya hablar bastante extendidas de ellas y en próximos vídeos ya mezclaré con las cosas nuevas que van saliendo. Porque no he tenido mucha capacidad de subir vídeos últimamente y hoy que puedo pues voy a subiros uno o puede que dos vídeos, depende del ordenador lo que aguante. Y empecemos con Forestal. Forestal es una clase que está bastante olvidada en rotación, pero en el limitado está bastante fuerte por así decirlo. Entonces, viene un poquito de apoyo para ellos. ¿Y cómo viene? Pues mira, empecemos con la carta dorada, el guardián de los árboles máquinas, supongo que sea la traducción. Guard of the Machina Tree. Coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa y guardia. Ya de por sí es muy buena porque 2-2 con guardia por coste 2 es bastante decente, pero además tiene un preludio. Que vuelves otro combatiente aliado o amuleto a tu mano y si esa carta era una máquina, aún encima robas otra carta. Esto es perfecto porque te permite la mecánica de Forestal de devolverte cosas a la mano para ampliar huecos en la mesa, volver a hacer efectos, rinocerachas, esas cosas. Y sobre todo el tema de que si son máquinas, aquí ya habilitamos a las máquinas, entonces robas una carta. Que eso es más profundidad, aún encima. Porque la carta que por coste 1 te devolvió una carta y robabas con ella, costaba 1. Esto ya ni siquiera es un coste, es brutal. Y sigues devolviendo una carta, siempre y cuando sea una máquina y entonces podrás robar. Pero vamos a ver que hay bastantes máquinas en las cuales tienen relación. Y ya con las cartas que hemos visto antes de la anterior expansión, pues mejor que mejor. Porque esa carta bronce, un 1-1 de coste 1, que si la jugabas, recuperas el coste al jugar una máquina, etc. Va a tener mucha importancia. Pero continuemos. Tenemos otra carta también de Forestal que sería esta carta plateada. Coste 3, 2 de ataque y 2 de defensa. Meliai. Tiene embestida, por lo tanto tiene un efecto directo en la partida. Pero siempre que otro aliado, que sea hada, entre en juego, lo destruyes. Así que, estás jugando cartas pero no ocupando huecos. Y siempre que un hada sea destruido, este combatiente gana más 1-1 y hace un punto de daño al líder enemigo. Recordemos que este señor, en su faceta dorada, creo que era él, si no me equivoco, era la ametralladora de las haditas. Tú metías un hada, le daba más 1-0 y podía tener asalto. Ahora, esta faceta es un poquito diferente. Te permite jugar infinitas cosas, sobre todo hadas, porque esta es la mecánica de él. Se va a inflar como un cosaco y aún encima no te estás ocupando huecos en la mesa. Por lo tanto, te permite más combos. Es muy interesante todas las mecánicas que están relacionadas con este señor. Y seguramente, Forestal va a crecer bastante fuerte con todo lo que vamos a ver aquí. Ya veréis. Tenemos también este hechizo de coste 4, plateado. Destruyes a un enemigo, combatiente o amuleto. Importantísimo. Está destruyendo algo por coste 4. Normalmente suele ser mucho más caro. Cuesta 5, incluso 6 en algunos casos. Aunque en esos casos ya normalmente suele ir implicado que hagan daño o exilien. Pero es que además, te pone un hada en la mano. O sea, te está poniendo un bicho en la mano, que tiene relación con lo que hemos visto antes. Y estás cargándote algo que seguramente sea el guardián que te molesta. O sea, brutal. Y teniendo en cuenta que la habilidad de este tío, de Meliay, es mientras él esté vivo, va a estar creciendo constantemente. Y tú vas a generar aditas al principio para poder luchar con él. Y ya en turno 4, que es el turno de evolución, si vas segundo, entonces directamente lo podrías evolucionar, ir a la cara, tirar el hechizo este para exiliar a un bicho. Si es turno 5 incluso, puedes tirar esa adita que te ha puesto. Un montón de cosas que pueden tener relación entre sí. Pero tenemos más cartas, que sería esta de aquí, que me encanta la ilustración. Harvest Season. No sé cuál será la traducción, pero es una estación de coste 3. Robas dos cartas. Y si al menos dos cartas fueron jugadas antes que esto, este turno, en lugar de dos, robas tres. Estás robando tres cartas por coste 3. Vale que no mete bichos como la pesadilla, pero es que estamos hablando de que es una pesadilla bronce para forestal. Es brutísimo. Recordemos que estamos robando también con este que tenemos aquí y un montón de cartas que tenemos en forestal que nos permiten robar y profundizar en el mazo, generar mano. Bueno, está pintando muy tocho, pero no tanto como con la carta que vamos a dar ahora. Que me parece una de las mejores cartas bronce junto con el 1-1 que os dije antes, que también es máquina de la anterior expansión. Que vamos a ver durante mucho tiempo. Coste 3. 3 de ataque y 3 de defensa. Si al menos otra máquina fue jugada durante este turno, adquiere asalto. O sea, el bicho ese lo has jugado y entonces en turno 3, primero vengas con el otro bichito y después tiras esto, estás metiendo un 3-3 con asalto. Eso es brutal. Esto me recuerda muchísimo al oso hormiguero que tenía vampírico cuando les pongo de avis y vampiros neutrales. Que es terrible, es terrorífico esto. Y seguramente esta carta va a determinar muchísimos comienzos de partida. Pero aquí no acaba la cosa, porque también tenemos a la campeona heroica de las hadas. Coste 4, 2 de ataque y 2 de defensa. También bronce. Y tiene guardia. Obviamente, lleva un escudo en la ilustración, malo sería. Y de preludio tiene... La próxima vez que reciba daño, este combatiente, se reduce a cero. O sea, a cero. Tiene la misma habilidad que tiene Liria. Pero claro, ella cuesta mucho más para las estadísticas que tiene. Y de aumento 8, en lugar de ser como Liria, que te devuelve 7, entonces acaba costando 1. En este caso, gana más 3-3, pero no te devuelve mana. Ahí está un poco... A ver, si evolucionas un 7-7 en el turno 8, que tiene un daño gratis. Pero... A ver... Habrá que verla en juego. Ya os digo, es muy carilla al principio, porque cuesta 4. Estamos hablando de forestal. Pero, quién sabe, quién sabe. Otra carta bastante cara, que a lo mejor tendremos que comprobar en partidas. A ver si podemos sacarle partido de verdad o no. Sería la Driad of Grove. Coste 5, 4 de ataque y 4 de defensa. La cual tiene de preludio, que te pone 2 haditas. Y de impacto, el combatiente enemigo contra el que está impactándose, pierde 2 al ataque. Esto está bastante bien en el tema de que si está perdiendo un ataque, ella gana supervivencia. Pero claro, supervivencia solo al combate. Aún así, 4 de culo no es fácil de bajártelo con hechizos. O tiene que estamparse alguien con 6 de ataque para poder matarla. Y reduciendo ese ataque, no la protegen del golpe de tal. Pero sí que hacen que sea bastante doloroso quitártela encima. Y con 4 de culo, ya os digo, no es fácil. Si tuviera 3 de culo, sí. Porque es relativamente fácil matar a alguien con 3 de culo. Y si lo evolucionas a 5, pues aún podrías tal. Pero es que evolucionándose a 6, es muy dolorosa. Porque ella evolucionada, no la puede matar uno de los tigres de clerical, por ejemplo. Tienes que irte a algo mucho más grande. Y esto es constantemente. Está bajándole el ataque a un combatiente. Y no dice hasta cuándo. Por tanto, es para siempre. Y eso duele bastante. Aún así, coste 5, no sé yo cuánta sería la viabilidad para una carta como esta. Habrá que verlo. Y eso sería lo que vamos a ver en este vídeo de Forestal. Ahora nos vamos a mover a Imperial. Que sé que hay muchísima gente a la cual le gusta esta clase. En los cuales espero que no sean... Bueno, no voy a hacer cosas malas. No voy a hacer cosas malas. Control la técnica. Es Imperial. Es una clase más de este juego. Tienes que amarla. No, no puedo. Vamos allá. Aquí es donde vamos a ver una de las nuevas clases, por así decirlo, que sería en Imperial. Recordemos, tenemos comandantes, tenemos soldados, tenemos máquinas y ahora tenemos Levion. Que sería la traducción en español. Que ya la he buscado y va a llamarse Levion. En inglés es Levin. Y es más o menos así como decirlo, el escuadrón al cual pertenece Albert. Que es la carta legendaria que representa esta facción, clase, como lo queramos llamar. Coste 5, Albert, como siempre, tiene las mismas estadísticas que siempre. Tiene asalto, pero cambia un poquito las habilidades. Porque tiene de preludio, si lo gastas por coste 9, en lugar de ganar doble ataque e inmunidad, ahora cambia y se convierte en una especie de Arturo, pero de cartas de Levion. Vamos a explicarlo. Te pone en juego cartas desde el mazo hasta llenar la mesa por completo, todos los juegos que tengas, de esta minifacción. Que ya veremos algunas cartas que tienen sinergias entre sí, pero no tienen sinergias con el resto de Imperial. Así que, a ver, es bueno y malo. Porque limita bastante, sabes lo que vas a meter en la mesa. Y al ser todas diferentes, sabes que vas a tener una habilidad de cada una. Pero también está el problema este de que solo son cartas que vienen en esta expansión. Por lo tanto, no hay tanta variedad donde poder escoger y decir, pues no meto esta, meto esta otra que es más eficiente. No, si juegas un Albert encarado al coste de aumento 9, entonces tendrás que meter la mayor cantidad de estos hasta que cumplas los requisitos para poder llegar a la mesa. O sea, 4 más de esta facción de Levion. Habrá que verlos todos en conjunto y si tienen una sinergia suficientemente buena como para pagar 9. Pero aún así, tiene 9 de aumento, que es bastante diferente de su coste normal. Por lo tanto, vamos a poder jugar mucho en turnos intermedios y jugar otras cosas para bajarlo. Porque siendo 9, cualquier cosa de coste 2 ya inhabilita que puedes jugar ese aumento. Así que podrás seguir jugándolo de forma normal. Y tiene también otra cosa, que es, siempre y cuando ataque este combatiente, entonces hace que gana más uno al ataque si tiene otro Levion cerca. Por eso la mecánica de meter los Levion en juego. Que ahí estaría ya bastante mejor en algunos tipos de combates. Sigue siendo inferior al Albert que conocíamos antiguamente porque tenía doble ataque y eso es una bastialidad. Pero este va a seguir creciendo y gana el más uno para siempre. O sea, es una carta que va a durar mucho más en ese sentido. Y si la juegas en turno 5 no te va a doler tanto como antiguamente que decías, es que se me la guarda para turno 9, pega dos veces y se vuelve inmune a los golpes y tal. Es otra forma de pensar en la carta y ya veremos a ver cómo funciona. Pero también tenemos comandantes que vienen aquí para Imperial. Y esta es una comandante que se llama Alvida. Alvida, la reina de las piratas, que conocíamos ya su carta dorada, que era un hechizo, que era Alvida's Command, que venían una vikingo y una soldado. Pues aquí vemos que ella es la comandante en sí misma. Tiene coste 7, 5 ataques y 5 defensa y, como ya he dicho, es comandante. Tiene un coste muy elevado, por lo tanto tiene la habilidad de que puede jugar super atajo. Que entonces invocas dos combatientes, que sean un cañonero y un boconero o un marine raider. Así, de forma independiente. Son aleatorios, no vas a escoger cuál de ellos. Son tres cartas, por lo tanto, no sé. Pero también tiene un texto propio, si la juegas como combatiente. Que es, la primera vez que juegues un tesoro, entonces te invoca una pirata y una vikingo. Por lo tanto, es super eficiente ese tesoro. Y seguramente tengamos esta carta en un mazo encarado a comandantes de tesoros como teníamos el actual. Aún así, es un coste elevadísimo. Pero supliría bastante bien el turno 7, que está un poco olvidado en el mazo este meta y rey ahora mismo del ladder. No sé hasta qué punto puede ser viable como combatiente en sí misma. Pero jugándola por atajo, vamos a ver los combatientes que nos trae. A ver si son bastante viables o no. La primera de las cartas que vamos a hablar es la bucanera. La cual es un combatiente de coste 2. Ya sabéis que si son invocadas nos importa un poquito o casi nada lo que es el coste en sí misma. Pero es importante de cara a que, como cuesta 2, es factible que la maten, por ejemplo, con una espalda de serafín y cosas por el estilo. Aún así, también nos la puede devolver a la mano con cartas de rónico. Uno ataque, tres defensa y tiene robo de vida. Y tiene también una última voluntad. La cual, si te la matan, te pondría un cálice en la mano. Ya estamos hablando de tesoros, recordad. La otra funciona con el primer tesoro que juegues. Ya ahora pasemos a la camionera. El único problema de esto es que es también aleatorio. Pero la generación de los tesoros normalmente también es aleatoria. Así que sigue la misma mecánica. La camionera es dos de ataque y una defensa y embestida. Esta es muy aprovechable. Viendo todo lo que tiene, porque tiene dos de ataque y tiene embestida. Así que podemos sacarle muchísimo partido a una carta como esta. Y última voluntad nos pondría unas botas. Fijaros que la mecánica está relacionada con su habilidad. La primera, la bucanera, tiene robo de vida, pues te da un cálice que te cura. La cañonera tiene embestida, pues te da las botas que te dan embestida. Y, ¿cuál nos falta? Sería la Raider. La Marina y Raider tiene dos de ataque, dos de defensa y coste dos. Como todas las demás. Pero tiene... Siempre que atacas a un enemigo, a un combatiente enemigo, hace un punto de daño a ese combatiente enemigo antes del combate. O sea, este es brutal en combate. Siempre y cuando ella esté atacando. No es como impacto, es solo cuando ella ataca a un combatiente enemigo. Y última voluntad, obviamente, te pone la daga. De todas estas, pues yo, por orden de prioridad, creo que las mejores vienen de abajo a arriba. Sería, primero, la Raider, porque te da una daga, implica control de mesa. Ella también tiene... Que puede matar a bichos que tienen coste uno sin entrar en combate. Y, o digo, que tienen uno de defensa sin entrar en combate. Y que tengan tres de defensa entrando en combate. Teniendo en cuenta que te va a fabricar dos, está... Y es posible. Pues no está mal. La Cañonera, porque tiene un impacto directo en la partida. Y la Bucanera, pues sería la peor. Aunque tiene mucha supervivencia, ya que tiene tres de culo. No sé, a ver. Estamos jugándola por atajo de cuatro. O sea, dos combatientes de estos, que tienen coste dos y unas estésicas muy buenas. Por coste cuatro, pues me parece bastante presente. Y, aún encima, son soldados. Por lo tanto, podemos utilizar muchas mecánicas de los soldados con estas cartas. Pero no nos queda ahí la cosa. Así que vamos a continuar un poquito más con Imperial, que sería la siguiente, esta carta dorada. Es de tipo máquina, que se llama Autoblader Patroller. Coste tres, dos ataques, dos de defensa. Y si tienes, como preludio, dos máquinas en tu mano, gana más dos. Más dos y ya está. Eso la volvería un 4-4 por coste tres. Pero, tiene el requisito de que tengas dos máquinas en la mano. Esto implicaría que estamos hablando del mazo de máquinas que se olvidó al comienzo de la expansión. Cuando se abrieron todas las máquinas, hubo un mazo de máquinas que era bastante decente, de llenado de mesa, etcétera, etcétera. Pues, esta iría más encarada a un mazo como ese, que te mantiene la mano bastante llena de máquinas. ¿Y qué es lo que hace cuando evoluciona? Pues, si tienes otra máquina en juego, importante, en juego, entonces destruyes a un enemigo, combatiente. Esto sería más como el monje este que tienen en Imperial, que cuesta 5, robas, carta, y cuando lo evolucionas, pierde la defensa. Gana estadísticas completas, pero pierde su guardia. Y, a cambio, lo que hace es que destruya a alguien que haya atacado. En este caso, no tiene que haber atacado. Es mucho más eficiente en ese sentido, porque puedes escoger tú al combatiente sin haber recibido el daño por ello. Y es bastante bueno, porque hay algunos que, por ejemplo, intentan evitar no atacar con uno, y si con otro, si te enfrentas a Clerical, porque dice, es que me lo va a matar con el monje este de las platillas, entonces voy a pegar con otras cosas, que se van a morir en el tradeo. Pues en este caso, ella podría cargarse, por ejemplo, a un e-achar, que no haya atacado, e ignorar a los guardianes. Y ya se está quitando la gran amenaza, que es alguien que tiene 5 de ataque. Es otra forma de jugarla, y sobre todo el tema de que pueda buffarse, le compensa más que bien las estadísticas que tiene. Lo único que tendría es que tener un mazo más dedicado a las máquinas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos esta carta que es un hechizo de coste 1 en Imperial. Mal pinta la cosa con esto. Pones un comandante desde tu mazo en tu mano. ¿Sabéis a qué me recuerda esto, verdad? Esto es la main leader, pero sin ser un combatiente. La main leader era un combatiente que se usaba hace mucho tiempo, que por coste 2 es un 1-1 que te pone a un comandante en la mano. En ese sentido, no metes al combatiente en juego y te cuesta uno menos. Por lo tanto, más o menos es el mismo coste. Pero el costar 1 te habilita que tengas una carta de coste 1 sin tener que poner cosas en la mesa. Permitiendo que el rival, por ejemplo, tirara un malice y pudiera compensar el turno aparte de limpiar. Aquí estarías buscando sin hacer otra cosa. Y también otra cosa. Bueno, me estoy repitiendo mucho de la palabra cosa. Fijaros, pones un comandante en tu mano aleatorio. Esta carta también funcionaría con Spartaco. Porque estás robando del mazo. Estás profundizando en él. Y profundizar en él es hacer carta a la carta de la salvación que está al final del mazo. Que se ha cambiado por el Shinigami. Y si puedes evolucionar a un comandante. Y tienes más puntos de evolución que tu oponente. Aún encima le reduces uno al coste a esta carta. O sea, si es tu turno 4 y tú vas segundo. Esta carta te cuesta 0. Así de graciosa es esta carta. Es una carta que favorece al que va segundo. Que ya de por sí tiene más evoluciones que el rival. Muy curioso. Porque esto te habilita por jugar, por ejemplo, una Lux. Por su coste de aumento. Que es, cuesta 2. Te busca un comandante. Si la juegas por coste 4. Te busca un comandante. Y después el comandante más caro que tengas. Más que esto. Te está buscando también otro comandante. Pues fijaros en la sinergia que tiene. Con todo ese mecánica que hemos dicho antes. Está bastante bien. Y para un mazo que tenga bastantes comandantes. O incluso un mazo que tenga comandantes clave. Que tengas que buscártelos. Y jugar en torno a los que tengas. Pues. Esto puede ser peligroso esta carta. Ya os digo. Cosas en imperial que cuesten muy poco. Y te hagan profundizar en el mazo. Aún encima sabiendo lo que vas a robar. Que va a ser un comandante. Me dan bastante miedo. Pero bueno. Aquí tenemos más cartas. Y hay que comentarlas. Y en este caso sería. Otro más. De la facción de Albert. Que ya habíamos dicho. Que era Levion. Y en este caso sería. Uno de los combatientes. Que metería él en juego. Que es. Coste 2. Dos ataques. Dos defensa. Y puedes evolucionar. A un combatiente. De Levion. Por turno. Por cero costes. Por cero puntos de evolución. Siempre y cuando pudieras evolucionar. Etcétera. Y no sea a Gino. Esto es muy porque muy bueno. Si tienes a Albert. Porque. Por ejemplo. Si juegas a Albert. Él. Ya de por sí. Tiene asalto. Al pegar a la cara. Gana un más uno. Por lo tanto. Tendría 4 de ataque. Pero si está este juego. Puede evolucionar gratis. Y tendría 6 de ataque. En turno 5. Pegar de 6. A la cara. Es muy salvaje. Y esto sería habilitado. Por cartas como esta. Que es una plateada. Miedo me da. Miedo me da. Me preocupa bastante. Porque Imperial. No está mal precisamente. Y a lo mejor. Si dividen las fuerzas. En máquinas por aquí. Levion por allá. Y comandantes por acá. A lo mejor minimiza un poquito. Su impacto en el ladder. Pero. Es que sigue siendo buffos. Para Imperial. Y eso es problemático. También tenemos aquí. Otro hechizo. En este caso sería. Un hechizo bronce. Para Imperial. Con 4 de coste. Brave Intervention. Pones una carta aleatoria. De Imperial. Que cueste 2 puntos. O menos. De tu mazo en tu mano. Más profundidad del mazo. Más cartas. Que cuestan poco. Para habilitar mejores cosas. Y aún encima. Por si acaso. Hace 4 puntos de daño. A un combatiente enemigo. Decirme. Que hay malo. En esta carta. Es una carta bronce. Que hace 4 puntos de daño. Por coste 4. Pero es que. Te está profundizando. En el mazo. En una carta. Que sea. Un combatiente. De Imperial. O sea. Estás ignorando. Amuletos. Que puedas tener. Estás ignorando. Hechizos. Que puedas tener. Y directamente. Te vas a los combatientes. Es una burrada. Cartas como estas. Que cuestan. Un pelín más. De lo que. Estamos acostumbrados. A una carta eficiente. Son problemáticas. Porque estarías buscándote. Cartas. Porque si. Constantemente. En Imperial. Y eso. Obviamente. También ayuda. A el mazo de Espartaco. Y que más tenemos fuera aquí. Pues. Os acordáis de aquel mazo de ranas. Que era estresante. Que estabas bufando todo el tiempo. A la rana. Que se volvió invisible. Todos los malditos turnos. Pues aquí vuelve. Que sería. El. Vagabundo. Veterano. Rana. Coste 3. 2 de ataque. 3 de defensa. Y tiene. Que. Hasta el. Hasta el final del turno del oponente. Está invisible. Después. Ya pierde la misila. Pero. Si lo evolucionas. La invisibilidad. La recupera durante todos los turnos. Al final de tu turno. Por lo tanto. Es muy bestia. Porque tú puedes pegar con ella. Y después se vuelve invisible. Protegiéndose a sí misma. ¿Qué más tiene también? Pues tiene un aumento de coste 6. Fijaros. Cuesta 3. Tiene 2 de ataque. Y 3 de defensa. Por coste 6. Gana solo más 2 más 2. Y por evolución. No gana estadísticas. Eso es muy. Porque es muy importante. A la hora. De. Contar con ella. Como alguien. Como un factor. Problemático de daño. Pero están los. Ivory. Los hechizos. De. Que. Escoge a un aliado. Ese aliado. Hace. Daño a toda la mesa del rival. Y encima. Si la gastas por el hechizo de coste 5. Estás bufándola. Dándole un más 2 más 2. Antes de hacer ese daño. Y más 2 más 2. Más este más otro. Más 2 más 2. Etcétera. Etcétera. Puede hacer que el veterano vagabundo. Sea. Problemático. Yo creo que. Por su coste original. Como mucho. Porque el no ganar estadísticas. Al alucinar. Es un problema. Pero os digo. Es. La invisibilidad. A mi nunca me ha gustado. Un mazo. En el cual. Todo sea invisible. Pero. ¿Quién soy yo? Para decirlo. Cuando. En el mazo que tengo. Delimitado. De clerical. Tengo. Una que es invisible. Y los otros. Que no pueden ser elegidos. Porque son inmunes a hechizos. Así que. A callar. Nipper. Y tenemos más cartas de Levion. Que sería. La arquera de Levion. Coste 2. 2 de ataque. 2 de defensa. Evolución completa. Y si la evolucionas. Si al menos. Tienes. Otra carta de Levion. En tu mano. Hace 3 puntos de daño. A un combatiente. Enemigo. Habéis visto que he alargado mucho. Algunas palabras. Porque. Es importante. Esas mini carencias. Porque. El otro te metía. Cartas en el juego. Pero. Esto te cuenta. Las cartas en la mano. Las cartas de Levion. Concretamente. Que pasa. Tenemos un montón de cartas. Para robar. Como habéis visto antes. Pero. Una de ellas. Está encarada a comandantes. La otra. Está encarada a combatientes. Que sería la encarada a esto. Entonces. Se limita a sí misma. Sí. Pero no. Porque gana estadísticas completas. Y está pegando de 3. De free. A un combatiente enemigo. No está. Perdiendo estadísticas. Que sería bastante doloroso. Así que puede limpiar dos bichos. Bastante bien. Y cuesta 2. Aquí. Esto ya estaría. El problemilla. De que cueste 2. Pero no está mal. Y. Teniendo en cuenta. Que tenemos al otro. Que permite evolucionar por coste 0. Aquí podríamos estar pegando tiros de 3. Y ganar más 2 más 2. Por coste 0. Con esta carta. Ya os digo. Las cartas de Levion. Tienen mucha sinergia entre sí. Y pasemos a la siguiente. Y ya estaría. Y hasta aquí sería el primero de los vídeos que os voy a ir preparando. En el cual hemos comentado lo que teníamos hasta el momento del vídeo. Aún hay alguna más. Pero está sin el texto traducido. En coreano. En chino. Lo que sea. Y ya que estamos yendo poquito a poco. Vamos a hacerlo con las cosas oficiales. Para no equivocarnos o no liarla demasiado. Más de lo habitual. Y esto sería forestal e imperial. Ya en los siguientes vídeos estaremos hablando ya de runico por ejemplo. Y de más clases. En dracónico por ejemplo. Yo que sé. Y nada. Aquí os dejo el vídeo. Hasta aquí sería el vídeo. Saber que en la caja de comentarios podéis hacer lo que queráis sobre las cartas nuevas. Comentarlas. Pensar nuevos mazos. Elucubrar. Odiar a imperial. Todas las cosas buenas podéis hacerlas ahí. Y también podéis seguirme en las redes sociales. Donde podéis compartir todo con la comunidad. Incluso comunicaros conmigo obviamente. Que incluso. Es todo para eso. También tenéis mi Discord. Donde nos reunimos habitualmente para comentar las nuevas cartas. Y por ejemplo. Esta madrugada hubo una promoción de Alenware. Que nos enteramos y rápidamente la compartimos en el Discord. Y en la promoción esa venían unas fundas de sobres de Alenware. Un avatar. Y tres sobres de la expansión esta que está a punto de terminar. Así que. Si estáis ahí. Podréis enteraros de algunas cosas un pelín más rápido. Que por las redes sociales. Que no sé por qué. No lo suelen promocionar tan adecuadamente como debería ser. Y nada. Me estoy enrollando a locura. Este vídeo va a durar casi media hora. Y no quiero entreteneros más de la cuenta. Con mis divagaciones. Así que. Aquí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.